Música Ubicado en el Istmo Centroamericano se encuentra un país tropical mejor conocido por el mundo como Tierra de Lagos y Volcanes La naturaleza ha sido testigo desde nuestro primer asentamiento aborigen hasta nuestra formación como República de Nicaragua Nuestros lagos con su ímpetu nos dieron identidad y nos representan hoy en el firmamento mientras que los volcanes fueron el pilar fundamental de nuestra primera actividad económica la agricultura Es por ello que en 2019 Nicaragua propuso los nombres de Cocibolca y Solotlán para renombrar una estrella y su respectivo exoplaneta ubicados en la constelación del escultor para la convocatoria de Exo World 2019 para la UAE En esta ocasión proponemos los nombres de Momotombo y Momotombito para la convocatoria de Exo World 2022 Pero, ¿por ejemplo pusimos estos nombres? Momotombo es considerado uno de los volcanes más representativos a nivel internacional llamando la atención de científicos, turistas y amantes de la naturaleza Este volcán está ubicado a las orillas del lago Solotlán y presenta la singularidad de una forma de un cono casi perfecto El sistema planetario en cuestión es el LTT 9779 también ubicado en la constelación del escultor El volcán es un sitio turístico muy visitado por turistas nacionales y extranjeros que gustan de las aventuras extremas ya que es posible subir hasta su cumbre desnuda y poder pasar la mano con ella El escritor transescripto de Uruguay se menciona en el que está Momotombo en la leyenda de los siglos En el rezo de Momotombito y Momotombito, nuestra propuesta para el exoplaneta es la principal isla del Lago Solotlán Forma parte de la Reserva Natural Complejo Volcán y es un volcán joven de poca altura y abundante vegetación Esta isla es un agua fue un importante soltero que colombino y está ubicado en el Lago Solotlán al este de Momotombito Es un cono de Basato que sobresale 350 metros sobre las aguas secundarias El Momotombito es considerado que el hermano de la Ten Momotombito es considerado la presencia La hora de la son libre mi caracuita Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero